Biotransfer 2 Biotransfer 2 es un proyecto para rentabilizar la investigación en materia de biotecnología. Su objetivo principal es implantar un modelo de investigación biotecnológica rentable donde se alinee la investigación a las necesidades de las empresas o sea motor para la creación de éstas. Es decir, fomentar la transferencia de tecnología promoviendo una investigación biotecnológica inteligente, sostenible e integradora que permita autofinanciar las investigaciones mediante la comercialización de su I+, D+, I. Tenerife 2030. La isla futura.